hola gente como van bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a bordo chicos bienvenidos a un vídeo que me habían pedido hace mucho 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 tiempo muchachos en comentarios me tenían ya saturado con este tema de hacer un reconstruyendo primero que todo con un equipo latinoamericano y segundo también me han pedido mucho un reconstruyendo con solo y únicamente canteranos muchachos solo canteranos y pues he decidido fusionar estas dos peticiones tanto la del equipo sudamericano como la de los canteranos y crear este vídeo muchachos crear este reconstruyendo con un equipo sudamericano he decidido escoger al equipo river play ya que a través de votación bueno los equipos más sonados han sido argentinos no entonces me pedían mucho argentinos que por favor hicieron reconstruyendo con un equipo de argentina aunque también me han pedido reconstruyendo con equipos de esta de esta liga de colombia de varios de méxico también me han pedido muchísimo pero pues he decidido iniciar con la argentina chicos y hice la votación bueno lo puse a votación escogí entre buenos aires y entre river play y pues la votación fue definitivamente ganadora y abruptamente ganadora hacia el lado de river play chicos quisieron con river play y por eso lo vamos a hacer con este equipo vamos a analizar la plantilla vamos a ver qué podemos hacer este equipo tiene un valor de 116 millones casi 117 millones de dólares tiene un presupuesto de 22 millones 174 mil 226 millones de dólares la verdad la verdad chicos creo que este presupuesto es bastante es muchísimo teniendo en cuenta que vamos a traer sólo canteranos vamos a armar una plantilla de 11 canteranos o 12 o 10 no sé porque quiero dejar claro chicos que en este reconstruyendo si vamos obviamente a traer canteranos esa va a ser bueno la idea no pero tenemos que tener en cuenta una cosa muchachos hay en este club jugadores muy muy buenos y muy jóvenes el caso de esequiel palacio tenemos también un colombiano por ahí borré pero son jóvenes y no creo que los vaya a vender voy a dejar los chicos para que sean el estandarte del equipo no los voy a vender voy a ir sacando únicamente los veteranos ya aquellos jugadores viejongos que superen tal vez los 20 años o los 23 más o menos 22 a 23 añitos de ahí para arriba voy a ir a empezar vendiéndolos incluyendo el portero así sea un estandarte del equipo voy a ir vendiéndolo y traer portero nuevo porque la idea es traer canteranos pero todos estos jugadores que tienen gran potencial en el equipo los vamos a dejar chicos esos no serán vendidos y supongo que no todos en realidad pero esos jugadores van a tener prioridad de ahí vamos a elegir el capitán etcétera etcétera el resto van a ser canteranos así que sin más vamos a darle el ex play a este episodio espero que me dejen un poderoso like que me digan si les gusta otro reconstruyendo con equipos sudamericanos que me lo hagan saber a través de los comentarios otra de las razones por las que me gustó el tema de river play es porque ellos si tienen aquí su camiseta oficial digámoslo así si están licenciados mientras que boca tiene una camiseta y ficti un nombre ficticio etcétera etcétera de todas maneras si quieren reconstruyendo con boca me lo hacen saber también si quieren un reconstruyendo con un equipo colombiano con un equipo mexicano etcétera etcétera me lo hacen saber a través de los comentarios porque antes de que llegue fifa 20 vamos a hacer reconstruyendo reconstruyendo perdón de equipos latinos es lo que vamos a hacer en este momento vamos con canteranos aquí dice que river play fue fundado en 1901 river play tiene su sede en buenos aires ha sido coronado campeón en 36 oportunidades y ha ganado la copa nacional en dos oportunidades muy bien chicos vamos a mirar la plantilla y hablar un poco más acerca de este tema atraer los canteranos etcétera etcétera le explico chicos la plantilla la plantilla que está interesante tiene jugadores muy 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 buenos muy interesantes pero también tiene un grupo de muchachos o de señores más bien ya bastante veteranos muchachos bastante bastante veteranos esta primera temporada bueno vamos a estar obviamente con la plantilla tal cual como la ven ahí pero vamos a hacer ventas yo creo que sí vamos a hacer ventas y compras pues obviamente no vamos a traer los canteranos por ejemplo en la delantera este señor que es un colombiano el señor borré 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 tiene una valoración global de 77 y potencial aproximado de 83 para sustituirlo podríamos dejar al señor álvarez que no sé dónde está álvarez aquí está que tiene valoración global de 63 y potencial también de 83 tiene un potencial bastante interesante yo creo que estos dos señores se quedan al menos en la primera temporada y borré tal vez para la segunda lo vendamos no sé está bueno hay que mirar hay que mirar tienen 22 bueno tiene 22 años borré podría quedarse pero me encantaría más que darme tal vez con álvarez no así eso sería como de momento ya que por ejemplo este señor preto tiene 30 años creo que hay que venderlo este señor tiene 33 y bueno ya están bastante veteranos muchachos en realidad están muy veteranos en el mediocampo tenemos a juan fernando pintero que no es un veterano pero creo que ya se nos sale un poquitico de la edad ya que tiene 25 años medio centro ofensivo obviamente y una relación global de 80 y potencial aproximado de 83 este muchacho supongo yo que debemos venderlo la primera temporada estará mientras conseguimos los no sé unos 4 o 5 jugadores para estas posiciones para sustituirlo tenemos a alguien llamado de la cruz este señor de la cruz y me parece que tiene una edad óptima 21 años podría quedarse aunque no tiene potencial demasiado alto tiene 71 valoración global y 78 de potencial entonces tal vez no se quede porque no tiene el potencial suficiente para integrar nuestra plantilla por aquí en el medio campo como medio centro como contención tenemos a este señor pérez que tampoco me llama muchísimo la atención que tiene valoración global 78 potencial 80 y 78 y 32 años no tiene nada que hacer aquí 36 este señor también seguiría palacios es de los que se queda obviamente no tiene una valoración global de 76 y potencial aproximado de entre 86 y 87 19 añitos obviamente se quedan o este chico también se va pero quiero aclarar repito más bien estos señores no se van en la primera temporada se irán en la segunda este señor que fernández tiene una valoración global de 76 y 76 de potencial quiere decir que está estancado la defensa sólo estamos bueno aquí tenemos a pide este señor pinola 78 valoración global y 7 y 78 de potencial estancado totalmente chicos estancado totalmente creo que se va martínez cuarta obviamente se queda se queda martínez cuarta una valoración global de 74 y potencial aproximado de 84 83 84 22 añitos tal vez se queda montiel también se queda con una valoración global de 35 y 82 de potencial 21 años obviamente se queda este señor si se va 27 años mallada mallada tiene valoración global 74 y 74 de potencial estancado porteros estamos mal chicos no tienen potencial 31 años y 36 tenemos señores bastante bastante viejillos como se pueden ver ahí 36 el más joven es 31 hermano y veo que como dije esta alineación está bastante bastante veterana rojas tiene valoración global 72 y potencial 81 22 añitos tal vez se queda tal vez se queda por aquí miremos estos manes suárez suárez se va a 30 añitos a anguique anguiler y tal vez se vaya porque no tiene potencial está estancado no tiene mucho crecimiento por aquí sosa 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 de valoración global de 64 y potencial de ochenta más o menos 81 tal vez se quedan carrascal carrascal 20 añitos potencial de 82 tal vez se queda obviamente gallardo 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 tiene por 372 20 añitos está muy 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 mal de potencial este señores que también se va civil civil a 19 años muchachos civil con 19 años 76 de potencial tal vez también se vaya y álvarez por último álvarez que bueno dijimos este señor por 83 obviamente se queda así más o menos en la plantilla chicos ya saben que no vamos a comprar jugadores vamos a traer canteranos chicos en realidad no tengo idea cómo funciona el torneo con este club no soy argentino soy colombiano no sé cómo funciona pero creo que ellos juegan torneo apertura el torneo clausura lo mismo que en colombia solo que creo que ellos inician en julio así como se ve por acá y terminan en diciembre algo así y vuelven a iniciar y básicamente el torneo completo se finaliza el próximo julio en colombia inicia en enero termina en julio en junio vuelve a empezar y también en diciembre ellos estos manes lo hacen más al estilo europeo pero creo que juegan así torneo apertura creo no estoy muy seguro creo en realidad o no sé si realmente vayan derecho me lo hacen saber a través de los comentarios y por favor no me asesinen en comentarios diciendo que no sé nada de fútbol porque no tengo idea cómo funciona el torneo de ustedes los argentinos un saludo muy grande a toda la comunidad argentina vamos a intentarlo vamos a intentarlo voy a ir recogiendo le tal vez más el ritmo a esto de las los torneos argentinos pero por favor como dije discúlpenme porque no tengo idea cómo funciona vamos en el torneo de invitación vamos a iniciar voy a ir a contratar chicos voy a ir a contratar los para los reclutadores no saber qué nos consiguen estos muchachos estos señores perdón chicos lo primero es lo primero tenemos que conseguir nuestros reclutadores y primero nos vamos con este señor osvaldo soria tiene cuatro de experiencia y cinco de opinión que está bastante bien vamos a enviarlo obviamente a la argentina como debe serlo en la argentina que pienso buscar atacantes chicos atacantes atacantes tres meses a ver el estilo defensivo técnica al lugar de juego portero atacantes atacantes a ver qué tal nos va vamos con otro de estos guau no puede ser un norteamericano yo no sé qué tanta experiencia que también nos puede ir con un norteamericano pero lo vamos a contratar tiene muy buenas estadísticas y a él lo vamos a enviar a brasil 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 porque es que en los estados unidos no creo que haya mucho que hacer chicos no sé no sé mandémoslo a brasil no entiendo con técnica busquémoslo con técnica no sé si me está equivocando aquí pero es que no nos envió como nos van a enviar un norteamericano guau un inglés un inglés chicos un inglés sí señores un inglés en este inglés debió salirnos hace un momento sí pero dónde lo enviamos a ver a ver a ver mucho mucho dinero donde enviamos a este inglés creo que lo voy a enviar no pero si tenemos que buscarlos en sudamérica no sé si envía este muchacho a este señor bueno no sería nada lógico enviarlo tal vez no sé busquemos porteros voy a buscar porteros en chile que caracha sé que esto está mal sé que no está muy muy coherente pero bueno ya más adelante veremos pero es que como me envían un inglés un inglés a buscar porteros bueno busquemos un portero porque creo que gracias a claudio bravo yo pienso siempre creído que en chile hay muy buenos porteros no sé si me estoy equivocando la cuestión es que vamos a darle inicio vamos a finalizar este bueno vamos a ir al más bien no finalizar sino que vamos al primer mes de para ver que nos llega que jugadores nos contratan no sé chicos en realidad si estuvo muy acertado esto pero por bueno hay nada podemos hacer ya lo hicimos ya está hecho sí remordimientos muchachos puede poner aquí en unos a entrenar y ya bueno este ha sido el primer informe muchachos a ver de entre todos he sacado estos a ver 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 bueno vamos a descartar este es un portero con un bueno tiene un balón pero tiene 15 años no sé no sé no sé creo que lo voy a descartar liberar jugadores está como un gris pollo este también tiene 83 de potencial este señor sí tiene una edad óptima este portero me gustó muchísimo pero 500 hoy liberar jugadores que está como muy joven y los quiero ya que los pueda poner a entrenar y a jugar chicos voy a quedarme con estos tres el primero es Manolo Olivera tiene 86 de potencial valoración global 47 bueno esos están están terribles pero 40 43 de evaluación para guillermo álvarez un brasileño este es un argentino argentino también 87 de potencial edad de 17 añitos 16 años para este señor cuatro grandes jugadores que ya mismo los vamos a poner a entrenar veremos qué sucede chicos vamos a darle finalizar a esta primera temporada veamos que no suceda nada extraño este mercado y pues por desgracia si sucedió algo muy extraño es la venta pagaron la cláusula por el señor pérez 32 años igual se va a vender pero no en esta temporada antes se cometió un pedacito de error ahí pero pues bueno igual ya se ha ido al west ham pues nada que hacer esperemos a ver qué sucede vamos ahora sí al final de la temporada a ver cómo quedan nuestros chicos muy bien finaliza la temporada chicos un tercer lugar no nos fue también en la liga el boca se ha quedado con esta liga river bueno continúa cuarto lugar yo no sé aquí cómo es la cosa chicos cuántos vayan que van dos tal vez a la copa libertadores o la copa latina como dice acá pero en este caso los descendidos serían estos no pues aquí no entiendo no entiendo no entiendo aquí deberían aparecer unos en rojo pero bueno no sale nada déjenme ver otras competiciones aquí y bueno ganamos el torneo de invitación veamos en copa libertadores copa libertadores nada muchachos aquí está aquí tenemos uno de nuestros muchachos listos para entrenar esperes salgamos de aquí muy bien en esta temporada hemos traído a estos canteranos chicos tenemos a alfonso barrios un portero de 16 años 93 de potencial valoración actual 74 gracias al entrenamiento que se le ha dado en este caso a valeria orellana no le hemos dado entrenamiento 85 de potencial tenemos también con 83 de potencial este señor igor cardoso y 83 de modo de potencial no está tan mal porque no creo que no me convence es muchacho porque igor cardoso dejémoslo ahí a ver tenemos este defensa central perdón este lateral izquierdo 77 de valoración global ya tiene un valor de 12 millones 586 de potencial 86 también de potencial para guillermo álvarez y este señor tiene 94 de potencial ojo por el valor de este chico 12 millones el valor de este muchacho de estos sólo subí al primer equipo creo que es este señor alfonso barrio si ya tenemos uno tenemos aquí este arquero con un potencial de 85 bruno duarte el portero que más le veo potenciales a este no obviamente tiene potencial ya lo tenemos en el primer equipo y los voy a montar justo ahora voy a enviar todos al primer equipo y vamos a iniciar la siguiente temporada vamos a ponerlos a jugar vamos a darles minutos finalicemos la temporada y veamos en la segunda que podemos hacer chicos nos vemos allá chicos hemos bueno vamos a iniciar la segunda temporada y he cambiado mis agentes bueno dejado a este señor osvaldo he traído a rafael enríquez y he traído a llago díaz como pueden ver tienen muy buenas estrellas a este señor lo dejé en uruguay buscando un defensas a este chico lo envié bueno este señor más bien lo envié a seguir buscando atacantes extremos más bien a brasil y este señor lo mandé a colombia a jugar a buscar jugadores muy fuertes veamos la plantilla la plantilla que está brutal y avancemos aquí tenemos torneo tal vez de invitación sí señor avanzar vamos a aceptarlo el cual nos ofrece más este perfecto cuál es el presupuesto actual del equipo chicos 38 millones a pesar de que lo compran jugadores pues bueno voy a mirar a ver qué puedo vender en esta temporada porque aquí vamos a mirar la plantilla borre está en un nivel muy 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 alto hasta un puntito nada más de llegar a su máximo esplendor palacio sé que no entiendo qué hacía y quintero aquí es exactamente ahí debes estar me quinterito pues buscándole ya un refuerzo aquí tenemos a ferreira y también tenemos a este carrascal que nos podría servir por aquí tenemos también ya hemos subido al primer equipo a los muchachos por aquí creo que teníamos un medio centro ofensivo es este señor cardoso pero creo que todavía no está en condiciones muy bien aquí como pueden ver chicos tenemos a este señor mansilla con 69 evaluación global ya puede ir teniendo minutos ya puede ir teniendo minutos también olivera olivera con 78 puede ayudarle un poco a montiel ahí vamos poco a poco cardoso como medio centro ofensivo vamos a ponerlo por aquí vamos a ir vendiendo a el portero mire chicos tenemos ya portero por aquí tenemos a bello de titular a ver qué tal le va le ha quitado a el puesto armani vamos por aquí que tenemos a álvarez también muchachos álvarez a ver por aquí también otro portero que bueno no estoy muy seguro que dejémoslo aquí vamos sacando ya orellana orellana que necesita más de entrenamiento no se le dio el entrenamiento requerido chicos veamos a ver este bueno esta temporada que nos trae el reclutador chicos esto parecerá una locura pero ya me ha llegado la primera propuesta por un canterano uno de los porteros chilenos este señor creo que rondaba los 90 potencial ya ni me acuerdo pero sí sé que necesito venderlo porque es que tiene la evaluación más baja de los tres porteros que contrate lo voy a vender porque bueno no sé no sé voy a intentar venderlo que carachas si me dan lo que pido que son 20 lo vendo lo vendo y punto no hay nada que hacer creo que me sobra tengo dos porteros muy buenos con una valoración un poco más amplia pero pues bueno si me dan 20 millones por este señor lo vendo así de sencillo no 18 vamos a mantenernos en 19 500 primer canterano y ya lo estamos ya estamos aquí no puede ser yo y mis malditas locuras chicos mis locuras y no puede ser continuemos muy bien primera informe ha llegado el primer mes y hemos traído a este señor que le veo un potencial realmente maluco creo que te voy a liberar a ver este se nos vamos a ascender de una vez chicos que ya tienen edad suficiente aunque no tiene les voy a dar creo que más entrenamiento miren como pueden ver aquí tenemos 85 de potencial 85 94 este muchacho porque lo voy a hacer ya ascenso a las puestas básicas lo que sí porque lo necesitamos y necesitaríamos tal vez un delantero delantero este muchacho tiene 15 años tiene 15 años es un 9 falso nos espera que cumpla la edad necesaria este chico a ver a ver lo que sí va a ponerlo a jugar voy a ascenderlos a todos básicamente qué carachas en la temporada anterior si les di primero entrenamiento pero bueno aquí ya tenemos contrato aceptado contrato aceptado pato fue vendido bueno estas son algunas ventas que he hecho chicos no les veo mucha relevancia no ha terminado el mercado de fichajes no ha terminado está a punto de terminar y ya veremos qué sucede lexplay segundo informe segundo informe aquí tenemos este señor con 85 de potencial y este con 83 recolindis recolindis otro delantero centro digamos lo así tenemos un extremo izquierdo este creo que bueno este vamos a dejar lo que pasa delanteros y defensa central si hemos traído un colombiano con 85 de potencial este señor es un extremo derecho este también es un extremo derecho me parece bastante interesante es un colombiano pero creo que me quedaré con este porque si vamos a darle y liberar sí 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 este chico 85 pero está muy 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 pollo de hace tiempos no lateral derecho un colombiano muchachos obviamente te vas a las fuerzas básicas hoy no tú tú qué haces aquí liberar jugador muy bien que esté dejémoslo ahí en arrocito en bajo a ver este es un dfc creo que voy a dar ascenso a todos estos muchachos a ver yo que ya no tengo más espacio nos falta una bueno un mesecillo porque es el contrato los primeros tres meses para esta temporada a ver nos tenemos bastantes fichajes chicos bastantes fichajes venga cuando tenemos ya en el presupuesto tenemos 76 millones qué interesante último informe último informe tenemos un lateral izquierdo con 84 de potencial valoración global 50 colombiano colombiano otro colombiano delantero centro que bien 84 de potencial este señor es el que tenemos ahí este es otro colombiano bien bien me gusta me gusta la defensa lateral derecho es lo que buscábamos y por aquí tenemos otro vayas los colombianos chicos donde creí que vamos a sacar vaya mire tiene 50 y su valor 59 y su valor es de 400 mil vaya tiene buen valor chicos miren esto es el más caro este delantero centro este será el próximo falcao el fausto campos muy bien pero qué estoy haciendo que estoy haciendo hay que ascenderlos hay que ascender los ascenso ascenso a ver no sé hasta dónde puede ascender vamos a darle entrenamiento chicos ya con esto no vamos a contratar más en esta temporada y veamos a ver hasta dónde podemos llegar con estos meses me explico ok chicos le decimos adiós a esta temporada y de la misma manera le decimos adiós a unos jugadores importantes jugadores muy importantes que han sido vendidos por una suma astronómica terminaron la temporada con nosotros pero la próxima es decir la tercera irán en el caso de este señor irá a jugar al atlético de madrid como pueden ver una valoración de 83 estaba en su máximo esplendor números brutales y ha sido vendido por 72 millones el mismo caso para nuestro juan fernando quintero que se iría al real madrid van a ser después de ser compañeros estos dos van a ser rivales este si ha sido vendido por sólo 40 millones 27 añitos este señor también lo hemos vendido por un millón este otro se fue gratis este por 30 perdón por 7 10 millones hemos vendido a nuestro armani que ya tenemos muy buenos porteros realmente rosy se ha ido por casi 8 millones este se ha ido en préstamo ya tenemos delanteros inclusive canteranos en préstamos sosa préstamo prato lo hemos vendido por 14 millones 800 y 420 mil para este man y barrios que ya al principio de la temporada nos dimos cuenta que portero vendimos por 19 millones de los canteranos 5 millones para para el señor coco 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 cómo va nuestra plantilla de canteranos chicos hay como lo ven cardoso tenemos aguirre con 82 de valoración global estos son señores que llegan 85 más de potencial palacios todavía sigue aquí supongo que en la próxima temporada tal vez se vaya palacios no todavía aguanta una temporada quintero ya no nos acompañará más montiel está en su máximo esplendor martínez cuartas llegando también a su máximo esplendor bello el portero con 88 de valoración global y sólo tiene 18 añitos como pueden ver tienen números en pero tiene 88 de potencial aguirre chicos estos son los canteranos este álvarez se va a hablar en esta próxima temporada tenemos otro portero duarte como pueden ver brutal tiene números increíbles 85 valoración global este falso 9 guau 5 estrellas de peregranas interesante muy bien por este señor 85 de visión 99 de sprint 99 cabeceo tiene números muy interesantes realmente es muy 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 interesante el mundo de miren este señor ya con 81 orellana medio centro ofensivo por aquí tenemos jugadores que se van a vender como es el señor del casco este señor que también está creciendo lento pero creciendo don ferreira por aquí tenemos a este orellana hay dos orellanas miren está este y este perfecto por aquí tenemos un jesús 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 que no ha crecido mucho no le ha dado nada de minutos de hecho no sé por qué está jesús por acá si tenía un buen potencial yo creo que ya no no traería más jugadores tenemos los suficientes para afrontar bueno para cambiar el equipo en su totalidad la mayoría son canteranos obviamente yo creo que ya no es más chicos ahí están creciendo no creo que en realidad traiga más canteranos porque bueno tenemos este señor que ven ahora mismo de entrenamiento lino albeido que también es un delantero centro también un falso 9 voy a rematar esto chicos y nos vemos en la próxima temporada chicos vamos a darle inicio cuando ya estamos en el torre de pre-temporada como pueden ver hemos jugado dos partidos los hemos ganado contra nada más que el 04 el bayern y el sevilla tenemos un partido bastante suave diría yo pero no sé no se oferta por de préstamo por civiles civiles creo que no porque los necesitamos los necesitamos no podemos fichar otros jugadores y ya creo que no vamos a traer más canterano ya tenemos oferta de transferencia por de la cruz de la cruz y lo quiero vender wow 21 y 14 voy a solucionar esto y creo que este sí lo voy a vender porque en esa posición tengo jugadores canteranos voy a negociar con este señor que ya está en su máximo esplendor ha llegado el primer informe de bueno en esta temporada donde estamos buscando extremos bueno aquí tenemos un ms o ms o mp extremo derecho tal vez este muchacho ms o ms de hombre no 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 chicos pero imagínense la sorpresa mía miren este señor norteamérica ojo chicos norteamericano miren el valor de este señor envió un bueno reclutador a eeuu y miren las jugadoras que me trajo un millón cien mil van este señor víctor gozón garzón gozón por desgracia no lo necesitamos bien este otro señor 94 de potencial es brutal este otro señor chicos pero bueno creo que ms o no necesitamos aquí vamos a liberarlo aquí ya podemos ver exactamente qué es lo que necesitamos este señor tampoco creo que liberarlo tiene 15 años no no lo necesitamos este señor también tiene muy buen potencial pero liberarlo tampoco tal vez este extremo derecho con potencial de 88 señor tiene sólo 15 años es también lo encontramos pero en méxico en méxico liberar liberar aquí extremo derecho y a ver 49 ms o no necesitamos ms o pero este extremo derecho este portero me encanta chicos me encanta no sé si dejarlo sólo para ganar dinero dejémoslo para ganar dinero y y luego lo vendemos luego lo vendemos en la siguiente temporada de esta vamos a explotarlo bien lo que tenemos ya de presupuesto muchachos es brutal brutal el presupuesto que tenemos miren la plantilla ahí está palacios con 85 este señor 83 en su máximo esplendor segundo informe chicos segundo informe aquí tenemos este señor con un potencial de 90 esto es un extremo izquierdo claro que lo vamos a contratar porque lo necesitamos a ver aquí tenemos otro extremo izquierdo tiene 17 años y lo vamos a contratar este mp no liberar jugador este es otro extremo izquierdo que la tiene sí señor eso es lo que necesitamos chicos no necesitamos más liberar jugador y dfd no sé no sé no sé no sé 66 a 90 de potencial creo que liberar jugador muy bien esos han sido los informes veamos porque quiero ir rápidamente al último informe y darle fin a la prima a esta tercera temporada último informe último informe muchachos este señor podría ser contratado ascenso a las fuerzas básicas a ver este md también me interesa ascenso a las fuerzas básicas este es un mp creo que no ya liberemos jugador este también liberémoslo a ver por aquí 87 tiene potencial bastante aunque lo tiene inicial un potencial interesante pero es donde se tenemos muchos delanteros centros y un ms o que no nos sirve chicos 271 millones vamos a ver aquí el resumen de las transferencias porque he hecho muchas muchas ventas tengo que reconocer bueno hemos prestado ya uno de nuestros carteranos con 18 años el señor campos hemos vendido a suárez por 8 millones 200 hemos vendido también este señor la rondo por casi un millón casco se ha ido por 5 millones en moreira también álvarez este es un delantero que se vendió muy muy bien chicos tiene un potencial de 85 tenía potencial donde lo teníamos ya tenemos en 82 pero miren sus números números son sencillamente impresionantes luego vendió por 50 millones porque debió quedarse sí por la edad y yo había dicho desde el principio que debió quedarse pero es que 50 millones chicos 50 millones y tenemos muchos delanteros canteranos inclusive ya pudimos prestar uno entonces vi la necesidad de vender 18 millones por este señor de la cruz que estaba en su máximo esplendor tiene buenos números realmente moreira déjenme ver una cosa moreira si estaba mal de números etcétera etcétera veamos que cómo son los números de uno de nuestros canteranos mírenos dios santo muchachos qué números qué números envidiables los de este colombiano fausto campos vamos al final de la temporada veamos a ver si podemos ganar y ganar la misma pero también veamos a ver qué tal nos va en la copa libertadores chicos quiero aclararles que en la temporada anterior olvidé mostrarles pero fuimos campeones de liga ya no quedamos en tercer lugar sino en el primer lugar y por ende bueno tendríamos un título conseguido hasta ahora ya ahorita en esta miraremos a ver si ganamos la libertadores o la perdemos lex play vamos al final de la temporada chicos ha finalizado la esta tercera temporada vamos por la última en este momento aquí quedamos un poco locos pero bueno la copa libertadores anterior la ganamos la ganamos justo contra independiente pero esta ya es bueno otra copa libertadores son los cuartos de final esta es la que se va a iniciar obviamente no la liga veamos por aquí la liga la hemos ganado esta sería la tercera liga es decir las bueno la tercera jugada y la segunda ganada pero como dije perdón como dije hemos ganado la libertadores el torneo de invitación lo perdimos ante el por penaltis ante el sevilla como van nuestros chicos creo que obviamente no vamos a hacer fichajes no vamos a hacer ningún tipo de fichajes aquí tenemos más o menos nuestra plantilla cómo va este señor está brutal 89 este chico lesionado tenemos por aquí a jesús con 87 de valoración global fuentes con 84 orellano 87 86 para este señor 85 para arnais a ver arnais quién más por aquí tenemos altavares que también tiene 87 pero vemos ahí este señor a ver a ver a ver a ver sí señor ahí más o menos mansilla romero chico ya no tenemos básicamente a nadie pero dejemos aquí este señor a ver cardoso porque está lesionado sólo nos queda del equipo que encontramos sólo nos queda ferreira que obviamente se va en venta y este señor también se va en venta en esta temporada como pueden ver chicos por aquí tenemos grandes jugadores 76 para world este portero porterazo básicamente mira vamos a darle titularidad este año el norteamericano creo que es este bolso creo que si miren nuestro portero actual 92 de potencial de valoración global de jugador a esos chicos aquí tenemos a gustos también que no sé qué hace por aquí gustos tienes que ayudarle un poco a jesús a jesús gustos muy bien carrascal también se irá como pueden ver sólo nos quedan tres jugadores uno bueno estos también nuestros estaban pero ni siquiera les estamos dando minutos rojas a vender en esta ocasión sería el señor martínez cuartas martínez cuarta y ya ferreira chicos vamos a vender esos dos quiero mostrarles mientras o antes de finalizar el historial de transferencias y quiero que vean las ventas astronómicas que hicimos primero que todo vendimos este señor su culini con por casi 10 millones la venta extraordinaria fue con un potencial de 87 una valoración global de 87 y números brutales un valor de 63 millones pero al barcelona se lo hemos vendido por 110 millones palacios suárez también se ha ido este está en préstamo este señor que valoración tiene 82 sí señor y los números son brutales no son sencillamente brutales este señor suárez lo hemos vendido por con 33 años por 8 millones 200 saber todos estos han sido vendidos chicos de la cruz 18 400 etcétera etcétera ese es el historial pero este fue el más impresionante dije que no lo iba a vender pero pues bueno queríamos tenemos ya canteranos que lo reemplazan perfectamente muchachos finalicemos esta temporada bien 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 finalizar finalizar temporada chicos nos vemos en la cuarta y última y veamos hasta dónde podemos exprimir a estos jugadorazos que tenemos una plantilla totalmente renovada solo canteranos jugadores de todas partes de américa tanto américa latina como norteamérica también sacamos jugadores estadounidenses y también mexicanos colombianos chilenos bueno tenemos de todo aquí brasileños argentinos etcétera etcétera no tocamos a europa para nada muy bien nos vemos en la cuarta y última temporada finalista chicos el mercado de fichajes carrascal han pagado la cláusula bueno yo he dejado que se vaya pude haberlo vendido mejor pero un pequeño error un pequeño error de cálculo este señor ferreira ha sido vendido por 35 millones su relación global 81 tiene números muy buenos montiel es la venta más astronómica de esta ocasión 87 de valoración global 70 millones 70 millones 400 este señor también martínez cuarta si lo vendió un poco económico realmente pero no pude sacar más dinero que es lo curioso estas son las ventas y con esto prácticamente nuestra plantilla quedaría con solo solo y únicamente canteranos ya iniciado la liga no he ido al torneo pretemporada porque bueno pareció necesario aquí tenemos rojas nos hizo falta otro no sé cómo decirlo a ver a ver a ver romero álvarez tenemos aquí este señor a ver así chicos estaría la cosa estos son nuestros jugadores veamos que tanto crecen ya en esta última temporada tal vez me juegue el partido si llegamos a la final de la oferta de préstamo por gustos veamos a ver gustos gustos porque si voy a prestar a gustos voy a aceptar la presión préstamo para que vaya entrenar voy a ver qué tal nos va chicos al final si podemos jugar tal vez un cláusula de precisión pagada 5 millones que se vaya si viene que ya no me interesa si vive tal vez juegue si llegamos obviamente la final a la copa de la copa libertadores de la copa libertadores rojas lesionado aquí a ver a quién ponemos a quien ponemos vamos a barbosa es de los pocos que nos quedan callardo también bueno aquí nos quedan algunos jugadores miren a orellana chicos cardoso orellana debes ir aquí porque eres brutal brutal y si llegamos a la final de la copa libertadores juego ese partido y luego remato recuerden que tal vez esa final se juega a mitad de la liga entonces pues ahí quedamos un poco enredado no lo podemos dejar para el final pero pues bueno ahí ya veremos qué sucede ahí está chicos nos vemos al final de la temporada o al final de la copa libertadores chicos finaliza esta cuarta y última temporada pero resulta que vamos a ver aquí tenemos los cuartos de final obviamente no se me ocurre de pronto que en lugar de terminar aquí debería terminar jugando la final de la copa libertadores la anterior nos eliminaron en las semifinales y pues por eso decidimos bien continuar terminar esta y avanzar media temporada más la liga es nuestra como de costumbre tenemos tres ligas ganadas hasta el momento y aquí como pueden ver chicos sería ir hasta la final de la copa libertadores y de esta manera pues finalizar el episodio o sea que esta sería la quinta temporada chicos vamos rápidamente a ella y veamos si podemos disputar la los cuartos de final estamos en los cuartos y si podemos avanzar a la final llegamos a la final muchachos y no podría ser mejor river play versus boca juniors que final muchachos 23 de noviembre de 2022 si alguien en esta fecha está mirando este vídeo que sepa que hace muchos años pero dijimos esta final muchachos finalísima vamos a jugar una pero pues como saben miremos acá pues tenemos dos en este torneo obviamente se juega el partido de ida y el partido de vuelta para los que no sepan digamos de otros países de otros continentes que no sepan aquí no es como la final de la champions que jugamos el partido únicamente un solo partido no aquí vamos con partido de ida y partido de vuelta el primero lo vamos a simular no jugar los dos partidos sino hacer tan largo el vídeo porque realmente lo que queremos es mirar probar estos jugadoras que tenemos tenemos amor son mire de portero número uno pero bueno en fin veamos a ver qué tal nos va vamos a simular ya que en ese último vamos lo voy a estar enviando saludos recuerde que los saluditos no faltan del canal jamás también vamos al final después del partido vamos a mirar a ver qué tal las estadísticas del club los jugadores etcétera etcétera para rematar el vídeo así que si quieren tiene que ver todo el vídeo para ver cómo quedó cuánto quedó valiendo el club etcétera etcétera vamos rápidamente chicos antes de continuar quiero informarles rápidamente que el próximo reconstruyendo va a ser interesante no sé con qué equipo lo haga también lo voy a poner a votación porque quiero fichar o el reto o el challenge el próximo reconstruyendo va a ser un challenge vamos a ver si podemos fichar las siete estrellas sus siete jugadores jóvenes promesas que prometen romperla esta temporada 2019 2020 vamos a hacerlo en tres temporadas y pues veremos a ver qué sucede así que muy atentos vamos a los correos rueda de prensa claro que sí vamos a asistir a una rueda de prensa vamos por todos dos por uno por aquí entrenador te puedo pedir algo bueno vamos a mirar un poquitico la plantilla y vamos al partido jugar partidito jugar partidillo vamos a dejar los uniformes así porque bueno en fin chicos como les venía diciendo un reconstruyendo bastante bastante interesante un challenge no olviden que también vamos a hacer más reconstruyendo vamos a hacer uno con boca y vamos a hacer uno con un equipo colombiano que todavía no ha decidido con un equipo también mexicano ya que me lo han pedido mucho miremos la plantilla esta plantilla está brutal sencillamente cinco estrellas de filigrana para este señor de 20 años este otro también tiene cinco estrellas orellana tiene cinco pero de pie malo le pega bastante bien arnais tiene sólo dos y movimientos hábiles tres miren nuestro portero estrella tenemos uno de 95 por si querían saber 95 valoración global este señor es norteamericano es impresionante y este si es chileno chileno debe ser el reyende de algún portero grande de chile como sería claudio bravo muy bien claudio bravo metamos aquí aquí como pueden ver tenemos ya nuestra alineación vamos al partido y atentos porque espero que va a ser chubasco y no quiero quiero que tengamos una noche perfecta normal despejado ahí estoy a ver cómo está todo por aquí sin ultimate sin perfecto quiero que tengamos una noche perfecta y no quiero que nada lo arruine y que ustedes no se mojen chicos es lo que quiero muy 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 bien chicos primera final de copa latina bien copa libertadores de américa en el canal nunca habíamos hecho esto y por fin vamos a tener la primera así que demole la bienvenida ojalá sea la primera de muchas no voy a saludar a algunas personas que comentaron una publicación donde mostré el presupuesto de este equipo y no lo podían creer y lo que ni siquiera saben es que el presupuesto era mucho más alto estarás en una parte del presupuesto muy bien saludo a ángel oli emus martín salisky mister emilio don gatito mónica ortiz tincho de andrea pedro guzmán daniel king señor fermín gonzález james 666 felipe lencina diago giovanni isaías contreras banda 290 mateo cobadis randón lean gamer y amerey lautaro gómez paul gamer ismael barroso paulina arriesgada arriesgada perdón bnm y messi gamer huerruto santiago joaquín amiot un saludo muy grande a todos ellos chicos muchas gracias por el apoyo quiero antes de iniciar este partido decirles ya que tengo su atención el partido que voy a hacer en los próximos días si no es hoy mañana voy a hacer la encuesta definitiva para el equipo con el que vamos a hacer el primer modo carrera o el modo carrera full en fifa 20 ya que ahí vamos a hacer un solo modo carrera full vamos a avanzar muchísimas temporadas con un solo equipo pero una vez consigamos los objetivos vamos cambiando de equipo no vamos a empezar modos carrera desde cero sino uno solo y bueno en fin ya cuando inicie ese modo les voy a explicar la cuestión es que tenemos que escoger uno de los equipos que con los que quiero hacerlo equipo mediano más o menos y voy a hacer una encuesta que va a ser definitiva así que me gustaría que escogieran muy bien porque aquí bueno va a ser el único para ser definitivo pues para pues para lo que se viene en el canal digámoslo así para el nuevo carrera un para un para un para el modo carrera full en fifa 19 dios 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 concentraditos chicos a ver entre los seleccionados para modo carrera estarían equipos como el milan un palet que golazo que gol gol chicos ya empezamos tres por uno guau moreno creo que es este que golazo chico le pegó media distancia brutal veamos es que es muy fácil jugar aquí es como si jugarás con solos cristiano ronandos y messi y neymar y empapé solo jugadoras son brutales como les venía diciendo chicos tenemos los opcionados van a ser por y por parte de inglaterra sería el arsenal por parte de italia tendríamos un equipo que sería el milán cantaría el milán ya que hombre equipo de gloria no hace mucho tiempo que no prueba las mieles del éxito y por parte de españa me gustaría muchísimo hacer modo carrera con o el sevilla o el atlético de madrid el atlético madrid sería el único club así como medio grande 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 por el que me gustaría ser modo carrera pero pues ustedes escogen atlético de madrid sevilla por parte de españa de italia me encantaría hacerlo con él milán y con él y por parte de inglaterra sería la otra liga donde me gustaría ir me gustaría ir con el arsenal bien de este tipo como corre chicos y pírenme un vale falta falta total y penalti guau se quiso hacer un jugador en el brasileño chicos penal para river como percibir en la jugada tienen como un quiso llevar el plan se interpuso en su camino a ver a ver a ver a ver a ver a ver a parte esto es muy fácil chicos tabares porque tabares está curando sentido porque tabares está cobrando ese tipo muy bien esto ya no tiene sentido chicos aquí es como por probar los jugadores por ver lo maravilloso que es jugar con jugadores de 94 de valoración global cuatro goles en copa latina y con el señor tabares tal vez será el goleador es impresionante es una aceleración brutal más que todo los delanteros no 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 chicos esto ya es una burla es una completa burla ya esto no tiene mucho sentido 3 por 0 y ahí lo vemos marito el esfuerzo del arquero pero no alcanzó y el que buen centro como lo ve llegar arnais pero bueno en realidad fue como un auto bueno muy bien chicos ahí les dejo la inquietud por favor esa votación tiene que ser algo muy serio porque es la definitiva no pienso hacer más sólo una sé que está un poco temprano para hacerla pero bueno pienso dejar unos dos días esta publicación como única publicación para que tenga muchos votos así que ya lo sabrán vale 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 que hicimos que hicimos que el rol que el rol defensivo que el rol defensivo de pilas pilas con muy atentos porque en la pelota en la esquina de la cancha hombre necesitamos escoger el equipo los reconstruyendo para ese fifa 20 pues bueno eso sí ya va a ser un poco más sencillo escoger clubes porque voy a empezar con equipos que hace tiempos no conocen la gloria estoy hablando de manchester united equipos así inclusive me gustaría hacerlo con el inter pero bueno en fin de eso ya hablaremos justo cuando salga fifa 20 el que más me interesa es el nuevo carrera el modo carrera full que va a ser bien interesante vamos a utilizar como técnicos nombres los nombres de los equipos reales es decir en este caso si jugáramos con el atlético de madrid pues ya no vamos a utilizar nombres ficticios para como técnicos sino el mismo cholo vamos a tener temporadas empaquetadas en cinco episodios excelente muy bien y miren que bien juega tabares tabares y un contrato contratos de cuatro temporadas para conseguir la champions sea con el club que sea esto quiere decir también chicos que una vez una vez una vez miren a tabares 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 que golazo creí chicos le pegó bastante bien pero se fue se fue por centímetros creo este tabares es brutal miren esto quiere decir chicos que básicamente todo el año vamos a tener un solo entrenador vamos a pasear digamos así al cholo simeone por las diferentes ligas iniciamos en la que escojan ustedes y de ahí vamos viendo las ofertas y vamos avanzando a ver si podemos llegar a completar las 15 temporadas que se pueden jugar en un fifa creo que son 15 o 14 en fin ya lo veremos a ver si podemos llegar al 2035 con el cholo simeone a ver qué edad tiene acuérdense si no han visto para el próximo fifa los técnicos van a poder personalizarse finaliza el primer tiempo minuto 47 3 por 0 esto es una burla chicos es que este equipo que tenemos es demasiado demasiado para cualquier equipo latino y que golazo que golazo de villa chicos visto cuando estaba diciendo que no tenían equipo para nosotros miren nos hacen este golazo muy bien pero hombre brutal brutal el golazo hay que regresárselo a los señores de boca y una volea perfecta final del primer tiempo 3-1 estamos muy cómodos vamos 5-2 realmente no hay nada, 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 nada que hacer Orellana, Orellana Orellana está agotadísimo Tavares vamos con Jesús a ver está muy agotado ya más adelante le daremos cambio a Orellana que gol, que golea un gol más un golecito más la máscara de Dybala este señor tal vez admira a su amigo Dybala serán amigos o que sí pero aquí hay que reconocer muy bien como le llega el varón a sí mismo pero chicos lo dicho jugar con estos canteranos hay que tenerlos muy en cuenta en FIFA 20 vamos a tenerlo muy en cuenta en estos nuevos carrera full los canteranos pero definitivamente es maravilloso ya que como decirlo ay, miren, miren, miren miren, miren, miren muy bien que golazo que, 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 que golazo muchachos ahí está miren, es acróbata también esto es una goleada ya bruta que no miren esto los hinchas de boca porque se van a molestar después de ver esta goleada 7 por 2 es que es muy fácil chicos realmente jugar a pesar de que estamos en ultimate antes de que empiecen a preguntar pero, eh voy a comentar equipo que, 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 que dificultad juegas que buen gol es el ultimate pero pues hombre tenemos jugadores muy, muy por encima de lo que tiene este equipo Boca Juniors y tal vez toda, toda, toda todo el fútbol suramericano en este momento estamos con un equipo que podría enfrentar perfectamente el Barcelona al Real Madrid al Bayern Múnich de cara de tu a tu digámoslo así pero estos equipos de acá realmente no nos hacen mecha son equipazos equipos muy pequeñines tres minutos más por jugar y ahora que quiere meterse por la banda ojitos ay que golazo jajaja no se hicieran dos goles pero los mejores del partido jajaja estuvo muy bien solo que ya no me preocupo para nada ya esto está terminando pero bueno fue una final con bastantes goles diez goles siete para un lado y tres para el otro qué bonito gol pero el error defensivo fue Garrafal así de sencillo muy bien fin 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 chicos tenemos la primer copa libertadores ganada en el canal es la primera y ojalá vengan muchas chicos espero lo disfruten y espero dejen un poderoso like chicos para poder hacer un reconstruyendo con boca dependiendo los like que tenga este vídeo y el apoyo que tengan el bueno este tipo de contenidos con equipo equipos más bien suramericanos seguimos haciéndolo como dijeron por ahí en un comentario ya que cruzamos el charco pues podríamos continuar pero pues realmente todo depende del apoyo que ustedes le den a este vídeo muy bien nos vemos en el próximo chicos ya saben atentos a la votación para ir escogiendo nuestro modo carrera con fifa 20 ya estamos a casi un mes de que salga el juego pero ya en los próximos días voy a hacer la votación definitiva espero que escojan bien ya saben equipos que vamos a poner a votación Milan Arsenal también tenemos el Sevilla el Atlético de Madrid estos cuatro equipos podrían ser los opcionados para modo carrera muchachos de estos cuatro tenemos que sacar uno el Atlético de Madrid me encantaría el Milan también me gustaría muchísimo ya que no conoce el éxito hace mucho tiempo el Milan el Sevilla no lo he visto ganando una Champions no sé si haya ganado creo que no y el Liverpool perdón el Arsenal también es un equipo que lleva mucho pero mucho tiempo por fuera de competiciones bueno digamos importantes digamos no por fuera sino sin ganar una Champions digámoslo así entonces cualquiera de estos equipos sería el opcionado así que escojanlo muy bien sin más vamos a las estadísticas del club y veamos en cuanto como terminó todo eso al Senna al Senna perfecto hermosísimo como pueden ver hermosísimo y en la liga no nos está yendo tan bien chicos miren como estamos en la liga estamos en el puesto número 8 pero bueno la liga está cruda realmente tenemos 16 puntos y el líder que es defensa va con 19 pero bueno esto ya no lo vamos a jugar realmente lo vamos a dejar hasta ahí bueno vamos a finalizar a ver en que termina perfecto 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 chicos finalice totalmente la temporada nada que hacer le di hasta el final y veamos a ver si ganamos la liga o no llevamos cuatro ligas conseguidas hasta el momento no sé si ya no te llevamos tres no sé si esta sería la cuarta ya vamos a mirarlo pero aquí como pueden ver excelente estos manes crecieron de una manera brutal miren estos chicos es sencillamente impresionante los más destacados los tabares con 94 miren esto guau barnais 93 orellana 88 a ver que tenemos por aquí los este señor 22 puntos increíble tuvo bastante entrenamiento pero no le sirvió de mucho ver a perdón 81 84 por aquí a ver este señor chicos creo que se nos ha ido aquí está pensé que se nos había ido si tenía buen contrato 21 años este señor con 6 y acá o con 6 cao con 6 cao no sé vamos a ver lo financiero a ver espera a ver quién es el goleador cuatro tantos aquí se repartieron bastante los goles cuatro tantos seis tantos para este señor quién será el goleador a ver si está más por aquí cardoso bueno no tenemos goleadores así impresionantes no tuvimos muchos goles tabares miren tiene 12 goles 12 tantos impresionante esta temporada pero bueno no fueron muchos realmente a ver en lo financiero tenemos este portero que cuesta en este montón un crecimiento del 9% y cuesta 66 millones vamos a ver cuánto suman todos estos manes este cuesta 42 113 millones cayó a pesar de que eso cayó un 5% bello entonces en estos dos tenemos 200 millones miren sólo 200 millones en porteros tenemos 87 para orellana 12 millones para barbosa 34 para fuentes impresionante chicos impresionante villa este señor 0% no aumentó 45 millones 142 vale mansilla que brutalidad álvarez 61 millones 159 el jugador más caro podría ser este el señor francisco tabares de brasil 13% creció impresionante tenemos mil millones prácticamente 137 para ese señor 136 75 para orellana 160 millones nuestro jugador más caro a pesar de que cayó un 2% 160 millones por aquí que otro jugador así caro aguirre 66 recuerden que básicamente jugamos 5 temporadas ¿no? entonces ¿cuánto vale nuestra plantilla? vale así mal contado vamos a hacer las cuentas así mal, mal, rápido 50 millones hasta acá 70, 80 120 180 200 220 380 430 500 520 digámoslo así 500 660 790 790 este no lo contemos 790 870 970 100 1000 1000 1000 y pico de millones 1020 millones más o menos 1020 millones digamos 1080 1220 millones 1240 1260 1290 a estos chiquitines no los contemos 1290, 1370 1480 o 90 más o menos y 100 más 1500, casi 1600 millones mal contados chicos, 1600 millones cuestan nuestra nuestra plantilla, la plantilla de River vamos a ver aquí, bueno esto, vamos a ver quién ganó la liga quién ganó la liga no, no la ganamos chicos, creí que la habíamos ganado pero no la ganamos, Buenos Aires con 47 puntos quedamos de cuartas, a pesar de todo nos fue bastante regular en la liga, aquí ya estamos en los cuartos de final, pero bueno, esto ya no lo vamos a ver vamos a ver aquí cómo le fue al club tiene unas ganancias de 204 millones, miren lo que cuesta el club recuerden que este club estaba valiendo más o menos 117 millones, 116 y ahora cuesta 1300 millones de dólares impresionante, 5 temporadas las camisetas más vendidas a ver, a ver transacciones, la camiseta de Tabare Romero y Mancilla tenemos muy buenas ganancias 7 millones de camisetas vendidas un poco más y el presupuesto miren estos chicos tenemos 337 millones de presupuesto y eso que nos bajó nos bajó porque teníamos un poquitico más gracias a las ventas también de lo que bueno, lo que fue la venta de jugadores importantes que teníamos como Ezequiel etcétera etcétera que se vinieron muy bien vendidos chicos yo me despido con esto rematamos el video recuerden que iniciamos con un presupuesto de 22 millones muy bien sin más poderoso like ya saben suscríbanse para más espero les haya gustado el video espero lo comenten si quieren más contenido como este ya saben que depende única y exclusivamente de el apoyo que tenga este video si tiene muchos likes ya saben pues podríamos hacer uno reconstruyendo con otro equipo me lo han pedido mucho con Boca me lo pidieron con la última la última sesión de entrenamiento chicos es la última ah pero no están todos están viajando me lo pidieron con Boca lo vamos a hacer también con un equipo latino perdón colombiano y con un equipo mexicano pero ya más adelante y todo depende del apoyo que tenga este video no olviden que el próximo reconstruyendo vamos a hacerlo con los 7 jugadores jóvenes que prometen romperla esta temporada no se lo pierdan que me gustaría también que me dejaron un equipo apto para ese reconstruyendo chicos un equipo que tenga un presupuesto medianamente bueno que tal vez no sea tan grande pero que tenga el presupuesto suficiente para poder fichar estos jugadores ya que van a ser muy caros los 7 jugadores que prometen romperla los 7 jóvenes que prometen romperla esta temporada sin más adiós chicos mil gracias adiós